Les voy a enseñar esto que compramos No sé para qué lo compramos, pero lo compramos Son tapetitos Para los vasos Con temática de Mario Bros Entonces, se los voy a enseñar Aquí los unboxings de Claudia A ver si es cierto que valió la pena los... ¿Cuánto costó? ¿Cuándo está el precio? $2.69 A ver, híjole Según la caja Trae 20 Trae 20 diferentes tapetitos A ver Bueno, ¿dice diferentes? Se supone, a ver, vamos a ver Viene por paquetes, ¿o qué es? Ahí va ¿Tú? ¿Bala? Balita Ay, ese está muy manchado Eso no te cabe una taza Bueno, sí sirve, cumple su función Estrella Goomba Ah, ese es el general Bowser Se los quiero para mí Moneda Nube Y cajita sorpresa Y Ah, ya se supone que son diferentes, ¿no? Se supone Yo creo que el que va ganando es este Sí, está padre Pues bueno, si te vives no dejan de ser más que cartón Sí, de hecho Si se te tira el agua o el líquido Valió ¿Esto qué es? Es un bloque, ¿no? Parece como medio bloque ¿Por qué estos son los bloques? Ah, estos todos son los del piso No, chesta Estos ya son los que tú destrozas Bueno, sí, son diferentes Mira, una vida Vida Ah, al fin Espera, no es el último Caparazón Caparazón verde Mario 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 verde Mario verde Hongo Mario verde otra vez Luigi Y Luigi rojo Y Luigi rojo Es, a mí me gustó mucho este Este es el De hecho, los únicos que de verdad cumplen su función Es el cuadradote, ¿no? Son los cuadrados A ver, estos Este 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 Y el tubo Mira, de hecho podemos armar un escenario, ¿no? Un escenario Mira, aquí, este No, espérate, este tiene que ir arriba Ajá Este pues aquí, a una Aquí, y aquí Mario tiene que ir saliendo de este Porque es cuando va saliendo Ajá Este aquí no lo pongamos Porque Sí, sí, sí Es que si no, nos vamos a poner Luigi Pues ahí está, mira, sigue saltando Ah Jajaja Este tiene que ir aquí Aquí Luigi aquí Ah Espérate Ay, no es Deja quito el pan Y de aquí tiene que salir Por cierto El perro de Klaus se llama Odi Odi Qué onda Y lo peor Es que por ahí anda el gato Un gato naranja ¿Saben cómo se llama? Pues no, no se llama Garfield No, no se llama Garfield De hecho, esa era la idea Que se llamara Garfield Pero como que nadie le matió Más que a mí Y ya Pues ya ¿Qué más le puedo poner a este? Así es Pues no está tan mal De hecho A ver, el cafecito Pues sí puede caber en la Aquí mero, mira Y voy a estar tomándole un salvo Ay, lo sé Ay, lo sé Ay, lo sé Ay, se cayó Como cuando se cae a la lava Ay, que la hace así Hell Entonces, bueno Ya saben Si tienen esta oportunidad de Y les gusta ese tipo de cosas Y les gusta Porque sobre todo Si les gusta, eh No es la gran cosa Si son de cartón De hecho, pues para los restaurantes A lo mejor está Está chido, ¿no? Para los restaurantes Estimáticas gamer Como los que hemos visitado Por ejemplo, ya saben Visiten 8Bits 8Bits Saludos Saldo Y hasta los chavos de Multiplayer Multiplayer Ahí están Si quieren conseguir esto Pues no está tan mal Para una decoración De su restaurante De su local Establecimiento Están chidos O sea, no están No están gachos Pero no dejan de ser Figuras nada más De puro cartón Miren Y además está parado Luigi Y están inversas Las animaciones Mira Mario Mario Sí, de hecho Pues están chidos, eh Pero bueno Mira Miri Ya oí Hola Hola, les presentamos a Mireia La hermana de Clau Ella va a estar saliendo aquí en el canal Para Dejan adelante Ella también va a trabajar Clau, estás despedida Oye, exacto Ustedes ya cumplen con su misión Esos son los demás Los demás Así que bueno Ya saben Si quieren conseguirlos Ahí están En sus tiendas Gamers Creo que también La venden en Gameplanet Y bueno Sirve para la tacita De café De té En este caso Y bueno Si les gustó el video Por favor denos un like Suscríbanse al canal Y bueno Saludos a todos Por cierto Por cierto A ver Comercial de Clau Mi té con galletas Lo voy a hacer un comercial A ver Ah no Pues dijiste Es que a nadie le gusta El té con galletas A mí sí Bueno Saludos a todos Ya Saludos a todos 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 Saludos a todos